Bueno que tal compañeros, aquí venimos a darnos una vuelta aquí a la Walmart de aquí de Burman Venimos a ver que ya pusieron esta serie, miren, esta serie la verdad no me ha llamado para nada la atención Han puesto de todo, miren Aquí estaba hablando con un amigo que me estaba diciendo que pusieron como 6 cajas, pero en todas las 6 cajas no venían en ningún chase Pues la verdad estoy pensando así llevármelo, miren cuántos dejaron acá Yo le debo una pieza de estas a un amigo, mi amigo Javier que se la voy a llevar La verdad yo no he estado muy interesado en esta pieza Pero bueno, vamos a ver si me los llevo los 4, uno más o los 2 Una para mí y una para él Pero pusieron un montón de series, miren, aquí hay más Aquí hay más series, la verdad Tenía rato de que en esta tienda no ponían nada, pero sí, pusieron de todo, mucha variedad Estas cajitas la verdad están bien ordeñadas, miren, hay 4, 8 Son 12 y las 12 ya están bien ordeñadas La verdad el que vino acá se la caló porque aquí es donde viene el Bugatti Así es de que bueno, la suerte como la muerte, el que vino acá y estaban las 12 cajitas se llevó eso Tal vez en las 12 no estaban, pero se llevó más o menos, por lo menos uno a sus 6 se los llevó Y miren aquí buscando, buscando, buscando Hay muchas piezas la verdad, me pusieron de todo Yo a esta Walmart por lo regular no sé venir porque me queda un poco más retirado De lo que es mi lugar de trabajo, casi no paso y si paso pues no entro porque si entro acá ya no tengo mucho tiempo Pero creo que hoy no voy a entrar a trabajar un poco más tarde y miren esta belleza que nos venimos a topar acá Ya tenía rato de andarla buscando y hasta que se dejó ver Pero no mucho me gusta porque tiene un sutoque aquí en el viste, una burbuja Vamos a ver si no encontramos otra Déjenme ver por acá Si no esa me voy a tener que llevar porque ya tengo buen rato buscándola y no la había encontrado Pero creo que no va a ser la Universal Si es la única, así que ahorita lo pienso si me la llevo que Porque yo casi no sé abrir los carros, sacarlas de sus cajas Pero yo creo que si no la voy a tener que llevar porque la última vez que la encontré no me la llevé Y estaba el blister, la burbuja también estaba un poco maltratada Déjenme ver aquí hay más Si pero no No hay más Solo está esa Aquí bote esto, lo voy a regresar porque ya ve que hay mucha gente que viene de cacería y no regresa a sus cosas Hay que tratar lo menos posible de hacer eso Así que no solo esta está, así que yo creo que si se va a tener que ir conmigo Porque por lo regular esta pieza yo no la miro Se mira un poco maltratada pero bueno, ni modo Así me la voy a tener que llevar, por fin la encontré, miren Tiene sus golpecitos pero bueno, no hay problema Así me la llevo Voy a ver si me llevo también estos Los Lamborghini rojos La verdad la serie no me llama para nada la atención Así que yo creo que no más me voy a llevar estos Así que bueno señores, quería hacerle nomás el video de esta cacería No pensé encontrarme aquí la Ecto One Pero ya que me la encontré me la voy a tener que llevar Así que saludos a todos, nos miramos en la próxima cacería Bye